¡Ve uno! ¡Uno! ¿Ve está? ¡Ve two! ¡Ve two! ¡Ve, fuera, fuera, fuera! ¡Ve, fuera, 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 fuera! ¡Que te hago, que te hago! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, hey! ¡Aca! ¡Estamos sola! ¡Cuatro! ¡Aca! ¡Guatro! Atrás, atrás, atrás! ¡Ah! ¡Gu espaço! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abrante! ¡Qué pasó! ¡Está bien, hijo! ¡Que no hay valor! ¡Suscríbete al canal!